Las deliberaciones del juicio por los atentados de la Maratón de Boston continuarán una jornada más al no haber alcanzado hoy los 12 miembros del jurado un veredicto unánime tras siete horas de debate. Los 12 miembros del jurado, siete mujeres y cinco hombres, deben decidir sobre la culpabilidad de Sohar Sarnaev, autor confeso de los atentados con bomba registrados en la Maratón de Boston de 2013, los más graves ocurridos en Estados Unidos desde los de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Sarnaev, de 21 años y originario del Dagestán ruso, está acusado de 30 cargos por la explosión de dos bombas que ocasionaron tres muertos y más de 260 heridos, 17 de los cuales sufrieron amputaciones graves o secuelas de por vida. La acusación ha pedido la pena de muerte, mientras que la defensa ha presentado a Sohar como una persona bajo la influencia de su hermano mayor Tarmelán, un islamista radical al que acusan de haber planeado de principio a fin los atentados. Si finalmente el pequeño de los Sarnaev es declarado culpable, el juicio pasará a una segunda fase, en la que el juez decidirá si es condenado a muerte o a cadena perpetua.